Ahora sí, vamos a gozar y bailar Hasta las últimas consecuencias Junto a los imparables de Corazón Huanca ¿Sí o no? ¡Perrito Junior! Y nos vamos por todo el Perú La que te encanta y te encanta ¡Flor Delicia! En vano tú me estás helando Con aquel muchacho del frente La precipo se me ha quedado Yo quiero casarme contigo En vano tú me estás helando Con aquel muchacho del frente La precipo se me ha quedado Yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te la esperan No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te la esperan No puedo esperar más tiempo No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro Estás en el asiento Vámonos a la iglesia Llegaron los padrinos La voz que encanta y enamora ¡Flor Delicia! En vano tú me estás helando Con aquel muchacho del frente La precipo se me ha quedado Yo quiero casarme contigo En vano tú me estás helando Con aquel muchacho del frente La precipo se me ha quedado Yo quiero casarme contigo No puedo esperar más tiempo Y una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te la esperan No puedo esperar más tiempo Porque tú corres el peligro Y una vez quiero que tú vengas Aquí en mis brazos te la esperan Estudios 440 Pedrito Cancín Tú sabes ¡Purrita Calidad! ¡Bien movilito! ¡Bien movilito! ¡Bien movilito! ¡Huelco alláo! ¡Aja alláo! ¡Aya alláo! Por eso yo quiero casarme A cuáles y a traguillas Eso sí Por eso yo quiero casarme ¡Huelco alláo! ¡Aja alláo! ¡Ana alláo! Por eso yo quiero casarme A cuáles y a traguillas Eso sí Por eso yo quiero casarme ¡Bien zapateadito! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Para la gente linda de Cusco ¡Quillabamba! ¡La gente linda de Cicuani! ¡Ajá, así! 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 ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? La llave en tu corazón Cuidado que me saques la vuelta Veneno que mata tu bollón Si no eres mío, Cholito Tampoco no serás de nadie Que presente, cariño mío Y con tu vida tú me desvanezco Si no eres mío, corazón Tampoco no serás de nadie Que presente, cariño mío ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? La llave en tu corazón Cuidado que me saques la vuelta Veneno que mata tu bollón Si no eres mío, Cholito Tampoco no serás de nadie Que presente, cariño mío Que con tu vida tú me desvanezco Si no eres mío, Cholito Tampoco no serás de nadie Que presente, cariño mío Porque con tu vida tú me desvanezco Para nuestros hermanos En la provincia de Sandia Cuyo, Cuyo, San Juan de Noro Los cláveles en el agua Nunca por nunca se pueden marchitar Los amores que se aman Nunca por nunca se pueden olvidar Los cláveles en el agua Nunca por nunca se pueden marchitar Los amores que se aman Nunca por nunca se pueden olvidar Así se baila, así se goza En la costa, sierra y selva del Perú